... Volvemos desde el gimnasio del Club Atenas, allí está el sorteo reglamentario de vallas. En la mitad de la cancha, el capitán Miguel Aguirre Zavala y Juan Gómez por el conjunto de San Antonio de Paraguay. Los árbitros, allí están Ismael Sandoval de Bolivia y Ederson Pereira Márquez, también el representante allí de los balones. Entregando a cada uno de los capitanes un nuevo balón para que se juegue en la noche de hoy. Este gran partido, este gran choque final de este torneo sudamericano aquí en el gimnasio del Club Atenas. El aliento por parte del público tricolor que ha llegado en forma masiva a hoy para vibrar junto a sus ídolos que allí están dentro del terreno de juego. El Coco Pires conversando, haciendo limbra para el conjunto tricolor vendrá la presentación olímpica de San Pablo Brasil para esta gran final Alejandro. Sí, bastante nervioso creo la culpa arbitral, se olvidó que ahí había presentación olímpica esta noche. Aquí comienza el fútbol, la pelota vino para Gómez, movió el conjunto paraguayo. Se queda con la pelota Orihuela, tocando hacia atrás para que contenga Cornel, está dejando para Juan Gómez. Allí está con la pelota el número 10, tocó para Cornel la salida del conjunto paraguayo. Se vino allí Cornel, el remate de Franco, que eran las manos del Coco Pires. Ha devuelto por bajo para que contenga el jugador Aguirre Zavala, la tiene el cubano. Otra vez con Aguirre Zavala, intenta tocar por bajo para Javier Medina, tocando Nacional. Allí el toque que venía para el cubano Guerra, ahí hay falta. Marcada por el árbitro Edson Pereira Márquez, del número 14 de Nacional, va a haber tiro libre correspondiente al conjunto paraguayo. El lateral en definitiva cobró el quinto toque creo, el árbitro Edson Pereira Márquez. Se quedaba con la pelota, allí el hombre de Nacional Molitorno y un codazo tremendo por parte del número 6 Cornel. Fue clarísimo, el árbitro estaba enfrente y no saca la tarjeta. Va a ser muy duro esta final, un equipo con oficio, el de San Antonio, con grandes figuras, pero enfrente está nuestro Nacional. Esto era amarillo, señor Sandoval. Hay que frenar estos tipos de infracciones, ya desde el vamos, si no luego se puede complicar la cosa. Hay saque libre correspondiente al conjunto tricolor, la pelota que vino para el cubano Guerra. La está dejando hacia atrás para Aguirre Zavala. Pelota que se pierde afuera y es saque lateral correspondiente al conjunto de San Antonio. Más de 2.000 personas aquí en el gimnasio del Club Atenas. Férico el número 6, Amaga, tocó para Juan Gómez, pegó en el palo, sacudió el arco del Coco Pires. ¿Cómo nos salvamos? Aquí la pelota vino para Molitorno, perdió con Juan Gómez. Robó el cubano, se la lleva el cubano. Y la pelota se está perdiendo afuera, bien. Saque lateral para Nacional. El toque que vino buscando a Gustavo Silva, este para el cubano Guerra. Jugando para Medina. Allí perdió con Franco Falta. Pitada por el árbitro Sandoval y va a haber tiro libre para Nacional. Va a ubicar la pelota Gustavo Silva, es la quinta colectiva del conjunto paraguayo. Allí estaba sentido Javier Medina. Allí lo tenemos en imágenes de MTC. Le dicen que no al árbitro Elson Pereira Márquez. Es tiro libre correspondiente a Nacional. Ubica la pelota el cubano Guerra. Allí va a llegar el número 14, el remate. Está rebotando el cornet. La perdió con Juan Gómez. Atención, va al remate. Está rebotando la pelota en el número 4. Gustavo Silva que la está tirando afuera. Saque lateral correspondiente al conjunto paraguayo. Allí se va a colocar la pelota por parte del número 6. Corre cuando hay un minuto de tiempo. Después nos vamos a la pausa comercial y retornamos. Con los piques de contragolpe de este conjunto paraguayo. Es todo lento la vuelta de Nacional. Hay que tener mucho cuidado en eso porque los paraguayos con un toque llegan bien. Bueno, bueno. Aquí lo veo. Aquí lo veo y le tiene que mostrar la tarjeta. Es falta y es desde los 9 metros. Vamos, Nacional. Va a colocarse la pelota. Yo digo que le tiene que mostrar la tarjeta. Allí lo está llamando Edson Pereira Márquez. Al jugador cornet del conjunto paraguayo. Hay cartón amarillo para el número 6. Cornet va a haber tiro libre. Favorable a Nacional que puede pasar a ganar en el partido. Le quedan 3 minutos 34 segundos a este primer tiempo. Le va a pegar el cubano Guerra. Hombre de tremenda experiencia. Que ha transitado las canchas de España. Allí va a ubicar la pelota. El número 14. Pierna derecha. Gazapá. Orihuela llegó. Tiró a Orihuela. Orihuela y es falta. Es falta porque salió fuera del área. Y el árbitro lo vio. El árbitro brasileño lo vio al número 1. Y le está cobrando una nueva falta. Es otro tiro libre para Nacional. A lo del brasileño me está sorprendiendo. Realmente no pensaba que podía ser un árbitro para la final. Excelente. El arquero Orihuela con las piernas la tocó fuera del área. Allí se va a colocar la pelota. Orihuela que tiene algún problemita con los muchachos que están en la tribuna. Allí los mira con cara de sobrador. Se ríe Orihuela. Los sobra. Y va a haber tiro libre nuevamente para Nacional. A Orihuela para hacerle un gol hay que matarlo. Allí se va a colocar la pelota. Para que nuevamente el cubano guerra. Conecte el remate contra el árbitro. Vamos cubano. Vamos Nacional. Vamos el aliento. A Gazapado Orihuela. Allí va a llegar el cubano nuevamente. Llega guerra. Orihuela. Salió a apretar arriba ahora el conjunto paraguayo. Esférico que vino para el cubano. Está marcando. Cornet se queda con la pelota. Orihuela. Apuesto por bajo para que contenga Villalba. Villalba con la pelota. Está tocando atrás para el número 6 Cornet. Cornet con el esférico. Está marcando. Se quedó con ella Villalba. Gol. Gol. Gol del conjunto paraguayo. Sale muy rápido al ataque. Este conjunto paraguayo toque y toque. Otro tiro libre favorable al conjunto de Nacional. Vamos Nico por el empate. Vamos Nico por el empate. Le va a pegar el Nico Politerno. Para mí tiene que definir arriba porque el arquero va por abajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. A media altura no sirve. Por abajo no sirve. Vamos a probar en uno de los ángulos Nico. Allí pierna derecha del Nico Politerno. Agazapado el arquero Orihuela. Vamos a ver. Llega el Nico. El Nico. Orihuela. Mediamente a correspondiente Nacional. Se va a terminar el primer tiempo. 6 segundos. 5. 4. La pelota la tiene aquí Rezabala. Tocó para el cubano. Se termina. Ay que la pelota se va fuera. Casi, casi. En el último segundo llega el tanto. Aquí está pitando el árbitro del partido. Señor Ismael Sandoval de Bolivia. Está dando por terminado los primeros 20 minutos de la brega con la victoria parcial del San Antonio de Paraguay. Por un tanto a cero. Esta finalísima de la Copa Libertadores de Fútbol Sala. Detrás de la pelota Moliterro con escurco. Pita el árbitro. Comienza el segundo tiempo. El toque que vino por el sector derecho para que contenga el cubano Guerra. Está tocando atrás para Aguirre Zabala. Se mueve Aguirre Zabala con la pelota. Allí va el negro perdiendo ahora la pelota. Se queda con ella el cubano Guerra. Guerra que está tocando para Walter Escurco. Se viene Moliterro. El toque. Ay, ay, ay. Casi, casi. Allí se tiraba Aguirre Zabala buscando el gol. Se salva el conjunto paraguayo. Saque lateral para Nacional. Rápidamente lo hace Nico Moliterro. Tocó atrás para el cubano Guerra. Y se que devuelve la pelota que vino hacia atrás para Moliterro. Moliterro que toca para Escurco. Devuelve para Moliterro. La lleva de Tacos. Voy a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Moliterro! El rico Moliterro. De la mano del picho espurco. Le metió un pase tremendo de Taquito. La llevó Moliterro. La levantó de Mondonguillo. Y la tiró contra el arco. Defendido por Orihuela. Junto al parante izquierdo. Allí está la imagen del número nuevo tricolor. Empata el partido nacional. Está en 1 a 1. Debajo para el cubano Guerra. Tocó para el picho. Escurco devuelve por derecha al piso. Está el cubano Guerra. Saque lateral correspondiente al conjunto paraguayo. Cuando el árbitro Sandoval le muestra tarjeta azul. ¿A quién? A Moliterro. Agresión de atrás a Cornet. Yo no lo vi. Pero el árbitro estaba justito en frente a Moliterro. Es otro saque lateral para Nacional. Atención que el picho está solo por el sector izquierdo. Tiene la pelota Aguirre Zavala. Intenta escapar de la abarcación de Romero. Aguirre Zavala. Escapó. Toque al medio. Es Calpicho. Gol. 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 Gol de Nacional. Javier Medina. Javier Medina impresionante. Ahora el negro Miguel Aguirre Zavala. Arrancó por derecha. No lo pudieron parar. Y Javier Medina con toque corto y bajo junto al parante izquierdo de Ligüena. Marca el segundo para Nacional. Nacional 2. El San Antonio de Paraguay 1. Javier Medina autor del tanto. Vamos a ubicar la pelota para Aguirre Zavala. El aliento que comienza desde la tribuna. La pelota que vino jugada para que contenga Aguirre Zavala. Hay un golpe allí contra Medina. El árbitro no ve nada. Y bueno y la pelota se está perdiendo afuera. Y el boliviano allí está llamando a algún paraguayo. Le va a mostrar roja creo. Vamos a ver. No, no, no. Lo de Cornet es alevoso. Ahora sí. Lo de Cornet fue realmente muy feo. De atrás le pegó a Javier Medina. Se la agarró con el más chiquito. Ya tiene amarilla y tiene que ser azul o roja. Vamos a ver. Vamos a ver. Con la azul ya alcanza. Sí, sí, sí. La azul ya alcanza. Pero fue agresión. Es roja. Para mí acá se le fue tan rápido la jugada. Justo la jugada estaba en el otro barco. No sé si la llegaron a ver. Pero la jugada y la falta existió sobre Javier Medina. Allí se apronta el número 5. Martínez para ingresar el Nacional. Me da la impresión. Se sigue conversando por parte del árbitro. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a mostrar el azul o no le va a mostrar el azul? ¿Me decido o no me decido? Ahora capaz que sale con una suelta neutral. Vamos a ver qué pasa. Sandoval ya no sabe ni dónde está parado. Ahí lo está llamando. A ver. A ver qué pasa. Y sigue hablando con los jugadores de Nacional. Yo voy, le muestro el azul y... ¡Chao! Allí está. Allí está Orihuela. Cara a cara con el cubano Guerra. Y el árbitro del partido deja que pase cualquier cosa. ¡Muéstrenle el azul, señor! Y se terminó todo. Y lo llama a la mitad de la cancha. ¿Para qué? No sé. No sé. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Lo llamó. Ahora sí va a venir la tarjeta. Pero demoró demasiado el señor Sandoval. Allí está el azul. Pero es payasesco lo del árbitro. Está jugando por el sector derecho. La marcación allí por parte del Nacional. Se queda con la pelota el cubano Guerra. Tocó para Aguirre esa bala. La marcación desde el piso de Juan Gómez. Cuidado con esto. Viene el picho. Notable. Quiten el picho junto. Bueno. Allí viene el azul nuevamente. Allí tendrá que venir el azul nuevamente. Vamos a ver. Echó mano al bolsillo. Echó mano al bolsillo el árbitro Edson Pereira Márquez. Vamos a ver qué pasa. No, no, no. Pero acá. Acá Márquez y Sandoval. Y los instructores tienen que aparecer. Porque el señor Pomíes, cuando el Nacional presionaba la semifinal, se metió dentro de la cancha para dar el carro a los hinchas. Ahora hay dos o tres jugadores de Paraguay dentro de la cancha que son suplentes. Eso tienen que tener tarjeta. Aquí comienza el oriento nuevamente para Nacional. El partido está detenido. Está ganando el tricolor por dos tantos. Contra uno. Allí vamos a ver qué pasa. Muy bien. Alberto Martín haciéndose respetar. Es uno de los integrantes de la mesa. Los paraguayos, bueno, rompieron parte de la cartelería. El señor Pomíes ahora se va. Cuando es Uruguay el que presiona, el señor Pomíes se retira. Allí está llamando el árbitro del partido, Pereira Márquez. Hay otra tarjeta azul para Aguirre Zavala o para el cubano, no sé. Aguirre Zavala y Mircea de Sánchez. Que corresponde el conjunto paraguayo. El toque que miro hacia atrás para que contenga Romero. Romero que la está tocando. Allí por el sector izquierdo robó a Aguirre Zavala. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional. Gol de Nacional a Aguirre Zavala. Y se le venía a todo el mundo arriba a Pereira Márquez. Y dice, quedate tranquilo que lo cobré. Quedate tranquilo que lo cobré. Gol de Nacional. 3 a 1. Ay, ay, ay. Nacional 3. Acariciando la copa. Ahora sí. Este es el Nacional que nosotros vemos semana a semana y se lo mostramos a todo el país. Este Nacional que juega, que brinda espectáculo, que tiene figuras claves. Que Miguel Aguirre Zavala ahora juega en función de equipo y funciona como el mejor. Viene otro cambio, va a ingresar el otro Villalba. En el conjunto paraguayo. Allí viene el número 9, Carlos Villalba, para ingresar al rectángulo de juego. La pelota la tiene Juan Gómez. Está tocando hacia atrás para Romero. Romero que se mueve con la pelota. Robó y Reza Zavala se viene. Se viene por arriba, por arriba. ¡Ay, ay, ay! Y la pelota va afuera, afuera de la cancha. Saca de meta correspondiente a los paraguayos. Allí le está quedando Juan Gómez. Gómez con la pelota tocó por la Villalba. Está rebotando en el pichu. El toque lo está quitando ahora el jugador Silva. Silva con la pelota. Se viene Gustavo. Allí lo está abarcando Gémez. Sigue Silva con la pelota. Los manotazos los paraguayos. Está robando la pelota. No ve nada el árbitro. Yo no sé qué es lo que miran. Aquí la sacó la mano de la línea el pichu turco. Y en el pichu lo va la pelota que vino al área. Está fuera de la cancha. Saca de meta correspondiente al conjunto de Nacional. Cuando allí caía el pichu turco va a ver saque de meta. Es lateral para el conjunto paraguayo. Le quedan seis minutos a este partido. La pelota vino jugada para Juan Gómez. Gómez con la pelota. Intenta escapar frente a la marcación de Raquel. La está tirando afuera. El saque lateral que favorece el conjunto paraguayo. Quistó el pichu turco. Notable el pichu. Para tirarla afuera. Rebota la pelota. Y bueno, a ver qué pasa. Mira para otro lado el árbitro. No quiere nada Sandoval. No, no, no. No es árbitro de esta final. Y bueno, si no lo suspende la Confederación Sudamericana. Bueno, esto verdaderamente es vergonzoso. Porque es lamentable lo de Sandoval. Adelante de él la agresión de este chiquito gemel que se cree guapo. Bueno, aquí le cobró la falta al pichu turco cuando hubo mano del número 9 Villalba. Que se la llevó con el brazo por arriba. Bueno. Va a haber tiro libre correspondiente al conjunto paraguayo. Es la cuarta colectiva de Nacional. Vamos a cuidar la falta. Nos quedan 5 minutos con 49 segundos para el final de este partido. Nacional está ganando por 3 a 1. Va el remate. Que rebota en la barrera. Ya que el lateral que favorece al conjunto paraguayo. Le quedó grande la camiseta al árbitro Sandoval. Y también a Pereira Márquez. No son árbitros para arbitrar un partido de esta naturaleza. Una final de América. Hay que poner árbitros de jerarquía. Y esto es para la Confederación Sudamericana de Fútbol Sala. Que escuchen esto. La pelota que vino tocada para el número 7. Va al remate. Allí se queda con ella. Y Coco Pires. Guapo. Ganando el Coco con la pelota. La saca. Ahora rebota en la cabeza de Gémez. Y el saque de meta favorable al Club Nacional de Fútbol que está ganando por 3 a 1. El saque lateral que corresponde a los paraguayos. Vino para Juan Gómez. Le quedó a Villalba. Está rebotando en el picho. La está sacando ahora Pires. Levanta la Rafael Ratt. Para tirarla afuera. El saque de meta. Correspondiente al conjunto paraguayo. Pasan los segundos. Nacional 3. Los paraguayos 1. La pelota la tiene el picho. Escurco. A 4 minutos de la Granación y Uruguaya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡El piso escurco! ¡El piso escurco no va! ¡Allí llegó! ¡Remató por bajo! ¡Violento! Junto al parante izquierdo del arquero Orihuela. ¡Nacional campeón de América! ¡El piso escurco notable! ¡El patriarca! Cuando decía que estábamos a 4 minutos de la gran hazaña. Esto ya es una realidad. Los paraguayos pegan. No juegan como deben jugar. Y tenemos en Nacional a quien es la mejor figura. El baluante que dio vuelta el resultado. El picho escurco. Que nadie lo quería. Que decían que era tosco. Que era torpe. Aquí lo está demostrando. La gran figura de Nacional para la Copa América. La pelota viene tocada por el medio. Está ganando de Nacional por 4 a 1. Aquí está el aliento de la parcialidad nacional. El campeón de América. Faltan 4 minutos con 11 segundos para el final. 3 minutos con 45 segundos el partido. Una figura espectacular del jugador Walter Escurco. El Nacional. Y si el fútbol de cancha tenía un patriarca. Quiera de León. El fútbol sala. Ahora Nacional también tiene un patriarca. Y es Walter Escurco. La pelota. La tiene Romero. Allí le quedó. Tocó por izquierda. El Cocopiri. El Cocopiri notable. Le está sacando el córner. El saque de esquina correspondiente a los paraguayos. Un minuto de tiempo. Pausa comercial. Un minuto 20 para Nacional campeón de América. Aquí se coloca la pelota por bajo. La tigiene Aguirre Zavala. Está tocando para Martín Pérez. Martín, Martín, Martín. Ay, la está salvando Orihuela. El saque lateral correspondiente al conjunto tricolor. Allí va a ubicar la pelota a Martín Pérez. Vilo para que contenga el jugador Aguirre Zavala. Se ya la lleva Aguirre Zavala. Se va por izquierda. La están marcando los paraguayos. El saque de esquina correspondiente a Nacional. Le queda un minuto al partido. Nacional campeón de América. Se agitan las banderas. Se agitan los pañuelos. ¡Pérez! Sacó Orihuela. La pelota que va afuera. Es lateral favorable a Nacional. Y Martín Pescador quiere mojar antes de que se termine el sudamericano. La pelota, Vilo, tocada afuera otra vez por los paraguayos. Aquí hay saque lateral que corresponde al conjunto de Nacional. Todo el público de pie aquí en el gimnasio del club Atera. Nacional va a dar la vuelta olímpica. A nivel sudamericano por primera vez en su historia. Un equipo uruguayo. Va a salir campeón de América. La pelota, quedate tranquilo, profe. El profe Seriani lo mira desde allí arriba. La pelota tiene por la izquierda el jugador Escurco. Se está perdiendo afuera el saque lateral que corresponde al conjunto. Paraguayo va a ubicar la pelota. El número 8, el jugador Franco. Franco va a colocar la pelota hacia atrás para que contenga el número 4 Villalba. Le quedan 36 segundos al partido. Nacional campeón de América. La pelota la tiene. Allí está, viene para Martín Pérez. La está sacando con todo el número 8 Franco. Está jugando para Gémez. Gémez que se corre con la pelota. Está trabando Martín Pérez. La pelota va jugada por el campo de Nacional. Se está perdiendo afuera el saque lateral correspondiente al conjunto. Paraguayo le quedan 19 segundos al partido. Nacional va a dar la vuelta olímpica. Allí se va a volcar todo el público contra el parquet del gimnasio de Atena. Cuando pite el árbitro, se va a terminar el partido Nacional. Nacional será campeón de América. Allí se va a colocar la pelota. Viro para el número 7. Recibe Martín Pérez. Este que la viene tocando para Gustavo Silva. 6 segundos. 5 segundos. 4, 3. La pelota se pierde afuera. Se termina el partido. Hay saque de esquina para Nacional. Nacional campeón de América. Se agitan las banderas. Se agitan los pañuelos. Se levantan los brazos por parte del público. Esto pone tremendo dadatismo. Final, final, final. Nacional campeón de América. Nacional campeón de América. Y allí se abrazan los jugadores. El público que ingresa al terreno de juego. Nacional campeón de América. A nivel sudamericano de esta Copa Libertadores. Que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Atenas. Nacional por primera vez en su historia. Va a dar la vuelta olímpica a nivel sudamericano. Y la primera vez que un conjunto uruguayo logra un triunfo. Y un trofeo de esta naturaleza. Mientras el profe Sergani de allí arriba. Desde la altura. Desde el sur. Donde está ubicado. Allí muy alto. En el cielo. Está mirando. Este triunfo. Este triunfo uruguayo. Allí está. Levantado en andas. El disco bonitorno se festeja con gran emoción. Una de las figuras. El disco bonitorno de este campeonato. Fue fundamental en todo el campeonato para Nacional. Hoy el Pichos Pulco se ganó todas las palmas. Junto al Coco Piris. Que se transformó en el gran arquero del campeonato. Este Nacional. Que trae para Uruguay por primera vez el título sudamericano. En forma enorme. Jugándole al mejor equipo del campeonato. De la mejor manera. Y prácticamente cargazándolo por arriba. Y este campeonato. Se lo quiero dedicar yo personalmente. Al dueño de este equipo de San Antonio. Vuelvo a reiterar. Porque cada vez que un equipo uruguayo va a Paraguay. Se lo maltrata. Y sobre todo ese señor Notario. Que dice ser dirigente de la confederación. Bueno. A él. Le dedico. Porque hoy. El equipo que jugó dentro de la cancha. Fue el uruguayo y no el paraguayo. Allí está el festejo por parte de Nacional. Los jugadores en Andea. Nacional que dará la vuelta olímpica esta noche. Aquí en el gimnasio de Atenas. La boca. De oreja a oreja. De todos los uruguayos. De todos los salonistas de este país. Porque Nacional. Es campeón de América. Es uruguayo. Y está festejando a lo grande. Aquí. En Montevideo. Frente a más de 2.000 personas. Que desbordaron este gimnasio. De Atenas en la noche de hoy. Para que Nacional. Se colore campeón. Para que Nacional. Festeje. Para que los pañuelos. Se agiten en el aire. Para que las banderas. Estén diciendo. Que el Club Nacional de Fútbol. Es campeón de América. En el fútbol sala. Campeón de esta Copa Libertadores. Con lágrimas en los ojos. Los jugadores. Están festejando. Apretadamente. Allí en la mitad del terreno. Y este Nacional Campeón de América. Y este Nacional Campeón de América. Que se va a abrazar. Seguramente. Con todo el país. A través de MTC. Por esta señal. De Televisión Cable. Hacia todo. El territorio nacional. Nacional. Campeón de América. Por primera vez en su historia. Profe. Desde la gloria. Esto. Esto es para usted. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.